Como decía bastante, me refería a 400 ¡Qué es Naipazo tan épico! En el aire, acá ¿Lo mataste o lo tiraste? Lo maté, lo maté Bueno, lo tiré No sé dónde está su compa Vamos por eso No ma, chegorayan No ma, y le di A través del árbol de las hojas ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Por aquí está, por aquí está Cada día más tryhard Aquí está, aquí está, acá atrás Me mame Hay que inspeccionarlo Me dice que no Ni moda Que no lo cree, no lo puede creer Va a tener que ver la p...